Oh my god, Pantillan Festival Estoy nervioso, eh, estoy nervioso Me tiemblan las manos Sí, hoy es el día, vale, hoy es el día ¿El día de qué? De Pantillan Festival ¿Qué va a pasar en Pantillan Festival? No sé, ya veremos Ahora Estos son los streamers invitados, aquí estamos nosotros Qué guapo, vale, qué guapo Luego, a ver, esta es la hora que tenemos aquí en el timer El Pantera será luego y Pantillan Será, pues, más tarde Nosotros somos de los primeros server, así que vamos a estar allí Ok, la noticia del Pantillan Festival En donde nos dieron un sneak peek, un adelanto Nos hablaban de que Va a haber un curso, un obstacle course Una serie de obstáculos Con 150 jugadores y streamers seleccionados Vamos a hacer más o menos entre 60 y 70 personas Que vamos a conectar Por cada servidor Cada servidor, pues, tiene sus top 50 Más los streamers que invitaron a otra persona Entonces, más o menos, termina siendo Entre 60 players, 70 Más o menos Ahora, el evento, ¿cuándo va a ser? El mayo 18 O sea, hoy ¿Cuándo? En estas fechas, en estas horas ¿Cuáles son los retos? Mira, aquí te dice un poquito la descripción del Pantillan Festival Va a ser un Get Together Es como una reunión única En donde vamos a divertirnos con Con los dioses de Tibia Vamos a poner como Cosa de Tibia, pues, temático Mira, que en los retos, que no sé qué Puso un spell en los fundadores de Tibia Y van hasta contra nosotros A few moments later Y todavía no habilitan los servidores Oh, oh, oh Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh, my God 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 Y está Backpack Mira, no tengo nada No tengo nada Me hackearon Así te debes sentir cuando te hackean Que entras y no tienes nada Me hackearon A ver, me muevo como lento La velocidad está como regulada 340 de speed Corro muy lento Me hackearon Me bajaron de level Me bajaron de velocidad No tengo ítem Estoy ruqueado Estoy ruqueado ¿Dónde está Escape? Vale, Escape Tenemos que conectar en el Discord Ya Escape me ha invitado en el pantillo Necesito tenerlo aquí, vale ¿Dónde está Escape? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué esperas tú de esto Escape? Un evento divertido Y vamos a poder jugar con los Ya tú sabes Con los creadores Con los primeros que pisaron esta tierra, Val Mira, nadie ha jugado con los creadores, ¿no? Técnicamente, jugadores así comunes, ¿no? A ver, yo creo que en su momento Cuando ellos estaban desarrollando el juego Pues eran unos players más Yo creo que en ese momento sí Pero bueno, entonces este es el evento Este es el evento Que esperar ¿Dónde está el botón del sonido? No lo veo, vale ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está el sonido? No lo No veo la opción Está Bobeck Sí, míralo aquí Sí, está por aquí Hay mucha gente A ver, está Bobeck Está Boracá Está Escape Aquí dice que hace string Está Runer Xaru El Médica Este casaba conmigo Hace años A ver Bastante help Mira, Durin Durin, welcome Uy Falta poquito Ya estamos cerca de la hora Mira, dice Mira, los jefes Te mandan saludos a todos Welcome, Tibians Watching on Twitch Venga Se pusieron abusadores Se pusieron level 3.500 Level 3.500 ¿Qué vocación te dieron? Ok Vamos a inspectar ¿Quién uno? Túcios O Mire Puff Mira esto Amazon Armor Tier 10 Amazon Helmet Tier 10 ¿Qué? Esto nunca ocurre en real TV Ok Ah, esta es la Throwing Star La que aparece en la Isla 999 ¿Y esto? Sí Símbolo de la luz y la luz Oh Ey, ey Your constant night Al auto retro Ok Ey Ey Oh my god Yo le dije Hay de una pa' ver Que me bugean Que ellos son los dioses de Tibia No son NPC Ok Esto que están haciendo Ey, ey, ey Why are you doing this? Estamos borrachos Estamos borrachos No, a ver Proofy isquietto the ghost Cross the field of the north I voy the Predators I voy the Predators ¿Pero qué es esto? Yo no sé Ah, ya Como somos una zanahoria Trata de pasar cerca De los depredadores No de los conejos Ah, ok, ok, ok Ok, ok Ok A ver Me va a cargar Sí, ahora soy un conejito Soy un conejito Corre para aquí No Cinco Cuatro Tres No Me disparó el Me ponen borracho, eh Me dejan drunk No No ¿Por dónde paso? Que soy zanahoria Espera No, por aquí No Cuidado Uy Eh, 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 eh Eh Llegué Very nice Top 10 Top 10 Top 10 Very nice Top 10 No fue primero Pero estamos ahí Escape Ahí voy No he llegado Escape Estás lento, eh Estás lento Voy a pasar Corriendo directo Es que ya Esto están arriba Ya están No Miércoles Mira este trencito A ver, ¿para dónde vamos ahora? ¿Euta ni hur? No hay más camino No hay utanitempo hur No hay utanitempo hur No hay magias No hay nada Anda, decirle hi a este A ver, es que necesito Epa, aquí Next challenge Ok, hey, hey De flor y slava De flor y slava Corre Corre Ahí viene Pasé de largo Qué huevo, niño No Está divertido, eh Está divertido Cuando juegas con bastante gente así Es muy divertido Para la izquierda Para la izquierda Eso Aquí llegas al checkpoint Te voy a esperar Aquí esta parte El patrón cambia cada rato Sí Pero hay que ver cuántos son Corre Corre Epa, cuidado Temptation Sí, ya lo sé Hay que esperar Eh, eh Eh, eh Uf 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 Dice, what's up, perrita Eso no se calla Está disfrutando como un niño En juego nuevo Yo sí A ver, este tipo de cosas Sí, cuando hay cosas nuevas Me divierto Ey, y ahora Y ahora Mira, hay un blasechil No, yo quiero el blasechil El menos sin él Yo lo tengo Mira Ya lo tengo Bien ¿Cómo vamos a hacer? Dame el blasechil You have a Quite a legendaria Oh my god Tengo un blasechil Tengo un blasechil ¿Quieres la corona? No, se acabó Pues bueno, mírame Está aquí un blasechil ¿Tú qué sacaste, KP? No Nada No, el KP va 0-2 No puede ser, vale No puede ser No puede ser Venga Y ahora esto Saca un ítem acá Saca un ítem allá Una mana fluy Pero solamente Una mana fluy Yo already have a not potions spill it Ok, pero ¿dónde el spileo? ¿En el cuadro? No sé Todos están tapando el cuadro A ver Me imagino que esto hay que tirar Ahora en el piso ¿No? Tienes que botar el dragón No, no, no Ah, mira Eh, 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 eh Eh, 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 eh Aquí se está dibujando algo No lo entiendo, eh, no lo entiendo No lo entiendo Hay como un dibujo abajo Y eh I don't understand this I guess it's spin-based Aquí van las piezas Al cuadro del medio, ¿no? Ah, ahí está Ok, ok Ok, ya lo pillé Ya lo pillé Sí, pero ellos dicen Que hay que hacerlos caminar Walk together Ok Walk together Push the puzzle pieces in the center Ok, es que como un futbolito Como un futbolito Ven, eh, futbolito Pasan, pasan, pasan Pasan Ahí está, ahí está Ya lo estamos poniendo Pasan Ellos lo van a impedir Te explico Ellos van a intentar Mira, ahí está Ahí hay otra Lo que hay que hacer Es moverla, eh Estoy intentando moverla Pero Ahí hay otra más Eso, eso, eso Ahí está Ya la puse yo Y en la otra Venga, venga Para abajo Ahí está Ajá Falta tres piezas Claro Lo que hay que hacer aquí Es como, bueno Mira, ¿dónde están las piezas? Vete, vamos a pusharla Ajá Falta una nada más Falta una Ok, falta esta de aquí Falta esta de aquí nomás There is one missing And we need to find it Esta va aquí arriba Esta no es Ok, 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 ok Por ahí viene No Yeeeeee You did it Oh my god Este es el único que ha salido De trabajo en equipo Very nice Sí, este Este Un poquito enredado Pero Ajá, corre La rafa Que es como una estampilla It seems very funny I am enjoying it A mí me gusta Porque este tipo de cosas Hacen falta en tibia La verdad Me parece que todo el mundo Quiere hacer cosas con Teniendo recompensas Y realmente no debería ser así Simplemente hay veces En donde Hay que hacer cosas Para divertirte Mira, dice Push me Push me to the Only bonfire 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 Dark soul Oh my god PTSD Bonfire Sí, hay que We got a push We got a push We got a push Push the flame Evil tentacle Story grand No No No, no, no He's gonna die Push, 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 push No Mierda Pero es que no lo empujen Así tan diagonal Efe Este se murió Efe Hay un NPC aquí arriba Debes decir hi A ver, por aquí Voy a ayudar a estos que están aquí No, Steve Yo sí lo logré Yo sí logré llegar al final ya Steve Jejeje Empujado a un dios de tibia Empujado a un dios de tibia Lo puedo tachar de mi lista de cosas por hacer en tibia He empujado a un dios de tibia Ven acá, te voy a empujar otra vez No, mire ese fe Bueno, ya lo hice una vez Estoy feliz Estoy contento Epa, cuidado Water will damage the flames No, lo puse con agua No, no, no Quítalo 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 Quítate core water Water Wainer No, cuidado No, no, no Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí La Wanda ¿Qué tal? Señor Inferno No, no, no Puchalo Puchalo ¡Escuchalo! No, la caguea Aquí, ahora sí Vente pa' arriba Pa' arriba Ahora Ahora, ahora, ahora No Epa No Dale pa' arriba Ay, porque alguien hizo doble acción Entonces se hizo así Ya, ya Y se rebotó Eso, ya pusimos aún aquí Blazing bonfire Bonfire lit Solamente va a una No, ya vamos tres Ya vamos tres Ya vamos tres Toco, pero es que esto Que la gente no lo está pillando, vale Eh, no lo pise No pise Escape No pise No pise Claro, es que hay que pasarlo por aquí Sí o sí Eso ¡No! Mira ahí fuego arriba Al norte Al norte Al norte No Ya se cagó Verga loco Pero no nos dieron tiempo para este Este era difícil Este era difícil This was hard Bueno, más que todo porque son lentos los Los jueguitos Sí, el Skyzo estaba trolleando Ajá Y ahora aquí Final mission En 20 seconds Hope you're hungry Ajá Que te comas tu salchicha Ha dicho Mira Uy, llegó la hora de comer salchicha Que coman tu salchicha Dijo Zip Sof ¡Oh my God! Esa salchicha me apareció así de la nada Eso da miedo, vale Yo te dije que ibas a comer salchicha Bueno Me sacrifico por el equipo Kappa Pride No sé qué es lo que hay que hacer Hay que ir a los ingredientes ¿Será que se tienen que poner oficialmente? Ah, es que me tengo que convertir Ok, ya Ahora soy un jalapeño pepper ¿Pero qué tengo que hacer? Es darle click cuando tenga el ingrediente Coño, a mí me cambió Ah, lo que hay que hacer es como que me dio esperar A ver, espérate ¿Estás hungry again? Ok Listo Ah, es esperar, es esperar el momento para Esperas tu ingrediente, le das click y bajas y te vuelves a convertir Ok, bueno A ver, me van a decir glotón Lo que pasa es que están estos Peer Distraction aquí Que te ponen ebrio y es lo más tedioso Vamos Ok, cebolla ¿Este quiere cebolla? No, quiere zanahoria Ah, desapareció el teleport ¿Desapareció? De la derecha se convirtió en un arbolito Ah, porque se acabó Se acabó una salchicha ya Ok Ok, ok Es que, a ver, comieron bastante No nos lo comimos todos, menos mal Salchilong, suerte Salchilong, suerte Mira como abren y cerran la puerta Epa, Festival Assistant Hi Hi, ya estamos terminando el evento Mira, aquí quiero money, 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 money Mira, me dieron ítem Me dieron mi backpack Oh my God Me dieron mi backpack Uh Esquina derecha Ah, sí, sí, mira, mira Da medallita 3 like a Master for the Games Terres of the Pantheon Festival Game Master, mira Soy un GM Estoy un GM GM y texto GM y texto No, y texto Tú piste GM Hi Somos Game Master Pero y texto Ya los GM no existen en ti Ya Pues mira Mira Claro que existen, vale Somos GM en todo Ya que tengo que abrir mi Epa, Ferumbra, Ferumbra Uh Ferumbra Que me dio Greenwood Coa Oh my God Oh vale Que malo soy fragador No sirvo para fragear No, tu carry Tu secura Oh chaval, mira Me dio de Mochil Otro Ferumbra Otro Ferumbra Que tienes 15.000 de vidas Que te vas a dar cuenta ¿Y qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me muero? Mira Fueron de Ferumbra Vale Mierda loco Aquí no vamos a morir todos Aquí no vamos a morir todos Aquí no vamos a morir todos F F en el chat Mira, me puse tú un terrámule F Porque no tengo el ojo aquí ni nada F Ni la comidita me sirvió Es que estos nos trolearon Mira, mira la troleada Que nos sacan de hacer Ah, a ustedes les gusta Ferumbra Toma Ferumbra Toma Ferumbra Toma morgaro Toma chaval Toma cabara Es que no Es que no Es que para que me voy a tirar food A ver Me tiro una food ¿Para qué? ¿Para qué? Es que yo voy a ir tú y digo Mira Mira O sea, es que Que no ¿Para qué? A los chaval A los chaval A los chaval Ah, pero que están matando ellos Ya lo mataron Y ya Eso es todo Eso es todo Queremos Diez Diez more chaval Por lo menos Pero este es Detection No vale Mira, tengo Atablecín Esto es server Esto es server Esto es server Diferente Gmskp ¿Cómo te sientes? Mira los Gms, los Gms, los Gms Gmskp, Gmskp, Gmskp Vamos a ganear todito Córtense bien ¿Cómo se llama el observer? ¿Qué está haciendo lo que esperaba? Ahí texto Te preguntaba ¿Cómo? Yo creo que sí El evento fue lo que esperaba Sí, yo creo que A ver, era algo de minijuego Me gusta porque Realmente me sentí que Estaba divertiéndome En todos segundos O sea Porque este tipo de cosas A mí me gustan A la gente que le parece aburrido Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero a mí sí me gustó Era esto Pasar un buen rato Que estuvieran ahí Exacto No es como el puzzle Como tal El evento Sino más que todo El compartir con los creadores Con los creadores Lo malo es que no los escuchamos O lo que hablan Realmente han hablado poco Podían haber hablado un poco más Pero bueno A ver Son cosas que Yo espero que en el futuro Lo sigan haciendo Pues este tipo de cosas Atrás Lo que tienen que hacer Es comunicarse más Para que la gente La gente interactúe Y hable con ellos Porque de momento Están ahí como Eso me imagino que A ver Estarán riendo en RL Pero nosotros no vemos nada Propongo que las hagan más Al final Igual no invitan a mucha gente O invitan a otro tipo De personas O gente Que se yo De otro evento Pero O sea No siempre tiene que ser La misma gente O sea Ponte que se yo No me invitan Para el próximo evento No pasa nada Pues si Ya se está cumpliendo Los 45 minutos Tiene sentido que ya Ahora ahorita Ahorita va a empezar El El de Norteamérica Si Pantera Pantera Tal cual Le dije Gracias por el evento Thanks for the event Gracias You're welcome Very nice No se fue server No se murió Se acabó Se acabó El Pantibian Festival En Pantena Recuerde que Si quieres Tía Coen Compras conmigo Escapo Vende en México Que se va a hacer La policía Compras conmigo Aquí en Europa Un pequeño Espacio publicitario Vamos a preguntar ¿Cuál de los Finijuegos le gustó más? A mí Sinceramente A mí me gustó más El del piso El voto es secreto Sí El del piso es lava A mí me gustó El de Florislava Me gustó Ni pude llegar al final No pude llegar Qué malo Yo por lo menos Llegué a la última etapa Ya cuando lo entendí Se acabó Yo saqué un blesses chill Ya estamos en el tía normal A ver me gustó Me gustó el evento La verdad Chao Buen rato Yo pino pino pino